Pues bueno, estamos transmitiendo aquí desde los estudios de la famosísima Facho Cueva, sí señor. Conejo TV Vámonos a bailar damas y caballeros con algo bonito, sabroso en este programa para que bailes y disfrutes. Se la vamos a dedicar al famoso Pescadito y su hermano el Conejo. Abran paso, llegaron todos los chocofachotos, hoy con Atillana para Tachi, Miguelito Martínez, Poblenito Limbasos, oídos fulminantes, Sonido 69, Discomóvil Alexis, el famoso Pes, siempre como bien. Pescadito Limbasos, oídos fulminantes, Sonido 69, Discomóvil Alexis, el famoso Pes, siempre como bien. A Chochucas, Pescadores, yo que todo loco, el pucaco, el sol de hueso, toda la bandota, con mucha pasión. ¿Cómo dice? Darme cariño y ponerme una gracia en mi corazón. Vamos a bailar. Pejitos, bonitos, son mi razón de ser. Toda mi gente de... Pejitos, bonitos, sin placer. DJ 5. Pejitos, bonitos, son mi razón de ser. DJ 5. Los reyes de la paz. Pejitos, bonitos, es un placer. Para Ángeli. Ah, mamacita, chiquitita. Hermosa Mari. Para mis tres amores. Tadeo, maguito. Para Yoli, Irma. ¿A ti quedas a perro? Mamacita. Esa noche en la famosa chegui. Y otra mamacita. Venga el sabor. Ojitos, bonitos, son mi razón de ser. Ojitos, bonitos. Vamos a bailar. El noce sin placer. Conejo. Ojitos, bonitos. Esa noche en mi carajo, amaceto. Ojitos, esa noche. El noce sin placer. La vida de un travieso en la cárcel. El pandeo travieso de puro chapa. Pinche corazón pecador. El joker, todo loco, tu cual muestro. Gracias. Esmal y Sayayí. Todos sus chucas. Dice, ¿de qué morirán los quemados? El ardor. El medio de facho y antillana, su ritmo y sabor. Ese chino de los aves. Anica. En Chama, San Perú, Seco, San Maloca. Y la Guadalupe de Victoria, señor. Que la gran antillana. Ojitos, verdos, 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 verdos. Salvo para su gran amor de Maritza. Ojitos, viejo. ¿Cuántos somos aquí? De Ceneche. Ojitos, verdos, 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 es un placer. Ay, duerme en el piso, bella. Ay, duerme en el piso. Maritza. Antillana. Yaneche. Los sonidos de Tillana sacan la bota. Porque llegó la mejor flota. Soldados de guerra. Cabiesos, grifos, locos. Pecador. Hay allí. Toda la bandota, señor. Vengan los amores. Vengan los amores. Conejo. Vengan los amores. Para Angie Peralta. Que lo sabe eso. También está mamá, señor. Ojitos, bonitos. Son mi razón del ser. El famoso pescadito. Bonitos. Y sus ojitos bonitos. ¿Cómo dicen? Y el famoso conejo te ve. Mi razón de. Y su cosa. El que se pone chamoy. Y me lo dije, ¿eh? El doce sin placer. ¿Cómo dicen? Pon bonitos para bonita. Mi razón. El que se pone chamoy. Ya venimos, ya llegamos. De mi vida. Compañoso y antillana. Ya nos reportamos el chino. Oscar. Elisenzama, señorita. Son de exis. Agantamos desde la Guadalupe Victoria. Atisio Puebla, Santa Lucía, Conzama López. Vamos, ¿eh? Bonitos. Con mi razón del ser. Ojitos. Bonitos. Que bonita rola, señor. Ladren perros porque llegaron sus malditos soldados. De guerra traviesa. La imagen de Nostro Chuca. Viene el pecador. El joker. El toro loco. Tocan, Guasón. El hueso de Smiley. Y hay allí. Toda la gente. Sí, señor. Apague las luces. Apague las luces. Que los perros danen. Lidaron el famoso. Tequila, Pablo, Capos, Muñoz, El Chelo. El chanchi. Para Cristian Rojas. El famoso Chuy. Echando de espalda a tigarazo perrón, señor. Se suplacen. Ojitos. Y yo no. Vamos a decir. La razón de ser. Aquí donde quieras. Rifamos. Cabiesos, la banda, Chuchucha. Sin placer. Grifos. Ojos. Locos muy locos. Para bonita. Para el pecador y el gato. El joker. Todo loco. Hueso. El hueso. Para el sañaguí y todo Chuchucha. Vamos a decir. Ojos bonitos. Esa noche, Marita. Y todos sus amores. Tranquila. Y los de mi vida. Así que no se ve. Falta el pinche tiburón rico de su puta. ¿Dónde llega ese pinche tiburón rico? Son mi razón de ser. ¿Eh? Ojitos. Este pinche tiburón. Los verdos es un placer. Ojitos. Los torpedos. Bonitos. ¿Eh? Son mi razón de ser. Toda la liga hermandota, señor. Los verdos es un placer. La cuna de los ferrocarriles. Ya se va. Ya se va. Poquitos bonitos. En carnal el famoso manito. El taxi del amor. ¡Oh! Conejo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!